Hoy vamos a setear nuestra suspensión. Me ha tocado encontrarme en el cerro con gente que me dice que salen de punta en los saltos, que la bicicleta les zapatea mucho o no responde bien, así que hoy día vamos a ver algunos tips para dejar tu bicicleta trabajando mejor. El sac y el rebote, a mi gusto, son las dos regulaciones más importantes para la mayoría de nosotros. Es tanto así que la gran parte de los shock tienen propedal o bloqueo o algún tipo de compresión de ese estilo, pero cuando lo dejamos en modo abierto o modo de descenso, tenemos una compresión que es fija y está predeterminada por el fabricante. El video de rebote viene más adelante, hoy día nos vamos a enfocar en lo que es el sac. Definiéndolo muy simple, el sac es cuánto se hunde la bicicleta cuando nosotros nos subimos. Un poco más complicado es un porcentaje del recorrido total del shock y de la horquilla que indica cuánto se comprime la suspensión con nuestro peso. ¿Para qué sirve? Para mantener la rueda en contacto con el piso. De esta manera si pasamos por un hoyo, por ejemplo, la suspensión puede extenderse para mantener la rueda en contacto con el piso. En lo que es suspensiones tenemos básicamente dos tipos. De resorte y de aire. En las suspensiones de aire, una cámara de aire en el shock a altas presiones actúa como resorte. Y en las suspensiones de resorte, tenéis un resorte. Para este tip lo que nos va a interesar es que en el shock de resorte, si tenemos un liberaje correcto, el sac se logra comprimiendo el resorte y en las suspensiones de aire se maneja con la presión de aire. Mucho bla bla, así que vamos a partir por el shock. Lo primero que vamos a hacer es dejar nuestras dos suspensiones abiertas, que sería en modo descenso, o sea que sin bloqueos, propedal ni una parafernales. Segundo, queremos saber cuál es la presión máxima que recomienda el fabricante para nuestro shock o nuestra horquilla para no pasarnos. En el caso de mi shock son 350 PSI. En los shock no hay una tabla específica que te indique cuánta presión meterle para lograr el sac con tu peso. Y si hubiese una podría estar mal, ya que cada bicicleta tiene un comportamiento distinto en términos de palanca que se le hace el shock mientras la bicicleta se comprime. Para setear el sac me debería poner todo el equipo de bicicleta, mochila incluido. No lo voy a hacer, yo sé que ustedes tampoco lo harían si es que estuvieran en mi posición porque hace un calor terrible. Voy a meter 150 PSI con un bombín de alta presión. Voy a poner el o-ring que nos indica el sac topando con el guardapolvo y voy a sentarme lentamente en la bicicleta en una posición totalmente normal. Mi objetivo para el shock es el 30%, así que aquí me doy cuenta que estoy pasado lo que necesito. Vamos a ser extremistas y vamos a cargar el shock con 250 PSI ahora. Hacemos el mismo procedimiento y vemos cómo nos va. El sac ahora ni siquiera llega al 30%, así que lo que necesitamos hacer en este caso es sacar un poco de presión de aire. Vamos a probar con 200 PSI. Y voilà, aproximadamente un 30% de sac. Ya que tenemos el sac del shock seteado, ahora vamos a pasar a la horquilla. En este caso, como la horquilla es un conjunto, el fabricante nos puede dar una tabla para tener una referencia de cuánta presión ocupar para nuestro peso. A pesar de eso, igual recomiendo que utilicen este sistema de prueba y error porque los rangos que dan son bastante grandes. Voy a meter 50 PSI en la horquilla y la idea aquí es llegar suavemente a nuestra posición de ataque de pie arriba de la bicicleta. Mientras estoy arriba voy a comprimir un poco las suspensiones pero sin ocupar el freno porque eso nos podría dar una lectura errónea. Ya que la suspensión es tan estable, voy a apoyar el o-ring en el guardapolvo y me voy a bajar suavemente. El sac está pasado al 20%, que es lo que estoy buscando. Así que tengo que meterle más presión a la horquilla. De nuevo vamos a ser extremistas, así que le voy a poner 100 PSI. En este caso fue demasiado porque la horquilla ni siquiera llega al 20% que estoy buscando. Voy a meter 75 PSI y voilà, me da alrededor de un 20% que es lo que estaba buscando. Aquí hay tres cosas a tomar en cuenta. Lo primero es que yo prefiero personalmente definir el saque en posición de ataque porque es la posición que uso cuando estoy bajando y en ese momento es cuando le estoy sacando el jugo a la bicicleta. Lo otro es que tiendo a usar menos saque en la horquilla para tener más recorrido disponible y que la bicicleta no tienda a hundirse de punta en las curvas. Finalmente, todos los cuadros no funcionan igual. He probado bicicletas que si la anduviese con el mismo saque que ocupo la snap, estaría fondeando todo el rato. Ahí hay varias variables a tomar en consideración, pero este es un buen punto de partida. Si no tiene el o-ring del saque o las marcas en las barras, puedes hacerlo simplemente con un precinto y ocupando la calculadora de tu celular. Si tu horquilla recorre 160 milímetros y quieres un saque del 20%, calcula 160 por punto 2 y eso te da 32 milímetros. Esa es la distancia que tiene que haber entre el guardapolvo y tu precinto cuando te hayas bajado de la bicicleta. Si les gustó este video, denme un like. Si tienen algún amigo que tenga la bicicleta con el saque mal seteado, compartanlo. Suscríbanse al canal para seguir viendo videos de este estilo. Y antes de vernos en el cerro, vamos a abrir este regalito que me llegó de Motorex Lab. Si quieres participar por estos productos, dame un like. Comparte este video en tu Facebook. Suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Y envíame un mail a mtvendurochile.com para saber que estás concursando. Ahora sí, nos vemos en el cerro. ¡Suscríbete al canal!